Hola amigos, una disculpa por no subir video, pero ya estamos de vuelta, muchas gracias a todos los que están viendo ahorita el video y vamos a preparar algunas recetas que vi en redes sociales, vamos a ver si están buenas, acompáñenme. Bueno amigos, y continuamos con una receta que también salió en redes sociales, es agua de horchata estilo michoacana, es una paletería que puedes encontrar en cualquier parte del país y es a base de arroz. ¿Y lo busiste remojar? Continuamos, es conveniente con el arroz, ya lo tenemos remojado, ya después de 4 horas, ya tenemos todos los ingredientes que son, una lata de leche, la lechera, es leche condensada y necesitaríamos una y media de estas latas que es de leche evaporada, esta es la marca que estamos usando porque es la que conseguí, y una taza y media de agua, todo va a la licuadora, después de haber tenido el problema con el arroz, ya lo superamos, ya pasamos las 4 horas y todo va dentro de la licuadora y al final le vamos a agregar un poco de canela. Bueno amigos, después de poner todos los ingredientes aquí adentro, lo vamos a poner en esta jarrita que tenemos por aquí, viendo todo licuado, vamos a ponerlo en esta jarrita para que sea bonito, y volvemos a recordar rápidamente, metimos todo en la licuadora, lo molimos y lo vamos a poner aquí en esta jarrita. Último paso, tenemos que agregar un litro y medio de agua a nuestra mezcla para que esté totalmente terminada nuestro charta. Bien, hecho todo el proceso anterior, vamos a probar como nos quedó nuestra forcharta, y recuerda, si no viste mi vida anterior de la cervecería Cook Life, voy a dejar por aquí arriba los enlaces para que lo veas, y ve este vaso que nos dieron allá, en la cervecería. Si no lo viste, ve a verlo, y continuamos con el video. Bueno, me sorprendí, si quedó cremosita, muy sabrosa, queda totalmente recomendada la receta. Bueno amigos, comenzamos con el postre, y lo primero que vamos a hacer es conseguir los ingredientes, yo ya los tengo aquí, los tenía de tiempo atrás, así que nada más los tuve que juntar, y ya los tenía aquí en la casa. Primero necesitamos de 190 gramos, necesitamos dos cajas, 50 galletas de chispas de chocolate, yo escogí estas porque es la que encontré, honestamente, y una lata de leche evaporada, la lechera, y a ver, empezamos los ingredientes, vamos a comenzar poniendo todo en la licuadora, y vamos a ver como resulta, porque nunca lo había hecho, creenme que es algo no nuevo para mi, porque a mi si me gusta mucho cocinar, pero si es algo nuevo para el canal, puesto que nunca lo había hecho, hasta la cara. Bueno, comenzamos con la preparación, que dice que es poner el queso crema, las dos barras o sea que las tenemos que poner en la licuadora, o sea que las dos barras o sea que las dos barras o sea que las dos barras o sea que debil vá a esto, hasta el aguaavoir o no solo de chispos para ponerle... ... ... ... ... ... Y para no hacer tan largo este video Vamos a ver amigos, estaba empezando la preparación del postre Y tuvimos un pequeño percance Se nos rompió, ni modo Pero como diría nuestro amigo Patricio Tenemos tecnología Tenemos un pequeño abrelatas eléctrico Y continuaremos la primera cama de galletas Que es una de las cosas que nos pide la receta Hay que poner el queso crema dentro de la licuadora Y la lechera Al tener ya la primera parte lista Y todos los ingredientes puestos en la licuadora Dice que hay que untar Por todos lados La mezcla Y ya que tenemos la mezcla lista Hay que poner una segunda capa de galleta Bueno amigos, ya que lo tenemos así Todo cubierto De hecho me alcanzo para tres capas de galletas Hay que refrigerar Y nos vemos en un rato más Para ver como termina Unos momentos después Ya tenemos lo que es nuestra agua de horchata Nuestro postre de galletas Y me dispongo a probarlo Voy a tomar una galleta de arriba A ver A ver Que tal Si ve muy diferente el sabor Y si Esta muy recomendable Es un postre económico Y me esta gustando demasiado Bueno amigos Hemos terminado con las recetas del día de hoy ¿A que vas a dejar mi cocina? Si me atentas todo el día Y no me dejan preparar mi comida Oh, vamos a tener que seguir cocinando Vamos a hacer rápido un picadillo Lo voy a poner lo más rápido posible Nada más para que se den una idea No voy a dar ingredientes ni nada Solo va a ser así Porque la persona que me presto la cocina Ya tiene hambre Bueno amigos El video ha llegado a su fin Si el video te gusto Dale un like Comparte Recuerda las recetas Las voy a poner aquí abajo En la caja de comentarios Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!